Tengo una pregunta, tengo que me invade y es muy pronto. Y de repente todo esto es muy pronto, y eso es muy pronto. ¿Vos sabéis que el título de défait, ¿para ti que darle a la ficha de défaite como un bote en el par de? ¿Es algo que te va a hacer con la ficha de défaite?, ¿es algo que te va a hacer? Tratemente, la verdad existe. Háles pasos del título de la ficha de febola. ¿ micronutiblemente, el título de la ficha de febola, es que la ficha de febola es algo que te va a hacer el título. Por complain, para que no se le guste, porque no se le guste, porque no se le guste, y no se le guste. Vamos a hacer una torre en Argentina, que fue una torre en Argentina, que fue una torre en este año, con un nuevo CD en este torre. Para nosotros, cuando nos hacía el mundo, porque nos hacía la pandemia, y ahora que nos hacía la pandemia, y también se le guste. Y también se le guste, y la experiencia de la gente, que nos hacía diferentes en Argentina, y en Argentina, y en Argentina, y en Argentina. Esta es una aventura, y la pasada en la calle. ¡Gracias! ¡Gracias!